También hizo la denuncia y hoy hablaba de esta manera, pero no fue la única que... No fue la única. 25 años tiene esta chica, 20 el chico agredido, un joven estudiante que dice que ingresó sin saber a un sector en el que no estaba autorizado, lo reconoce, que es el VIP del lugar, pero que no por eso lo tendría que haber sacado. Primero asfixiándolo, tomándolo del cuello, los patovicas, y después arrastrándolo y golpeándolo. Lo que nos faltaba era conocer la otra versión, la versión de quienes son los denunciados, un grupo de patovicas, porque en realidad la denuncia no tiene nombre y apellido, sino es una cuestión más bien genérica respecto de un grupo a investigar. El grupo a investigar, bueno, el que ven los testigos y los que vieron o quedaron registrados además en estos videos. Vamos a escuchar. La versión de nosotros de trabajar en equipo siempre, ¿por qué motivo? Cuando hay un discordia o un problema, nosotros dejamos que vemos hasta qué situación va. En su momento se hizo el problema y después empezaron a rebelar sillas. Hay una carpa de Brahma, si no me equivoco, empezaron a rebelar las sillas esas mismas, golpeando a chicas, a muchachos. Ahí, por ejemplo, en el video de uno de los que se publicaron, si son viralmente, el muchacho este pasó al VIP, cuando lo saca la misma gente del VIP, recién ahí nosotros lo retenemos y lo sacamos. Vemos, como todos lo vieron, obviamente, en el video, que los patovicas lo agarran. Sí, lo agarran de la cintura del cuello. Se escapa de un lado o se escapa para el otro. Y hay uno de los amigos, quien dice ser amigo, que lo quiere retener. Cuando lo retiene, no es simplemente que se quede en el lugar, es simplemente que hay que salir. Y si ese ya le pegaron adentro, lo van a volver a seguir pegando. ¿Para qué forzcan la seguridad? Para eso estamos, para cuidar a los chicos y prevenir que pasen cosas mayores como ha pasado en otros lugares. ¿A qué hora empezó el problema? A las 3 de la mañana aproximadamente, en la parte de los baños químicos. Dos muchachos estaban orinando al lado del baño químico, una señorita se queja, bueno, los invito a salir, no pasa eso. De los cuales, bueno, hubo un problema ahí, se trató de calmar las aguas, bueno, hasta que se pudo. Y después, más tarde, empezó toda la batahola. Empezó toda la discordia. ¿Eran grupos focalizados o era una pelea generalizada? Y como quien diría, una batalla en paz. Todos contra todos y nosotros tratando de cubrirnos entre compañeros y además entre cuidar a la persona. Siempre nosotros estamos totalmente capacitados por diferentes áreas y es siempre la primera escena, segunda escena, tercera escena. Cuarta escena somos nosotros, somos quienes están con traje, como fuese. ¿Ustedes sintieron en un momento estar en riesgo? Uf, muchos de los muchachos han tenido sacos rotos, ojos morados, la espalda toda cortada, rejuñada también. Hemos sido golpeados por varias partes. ¿Cuántas personas había? Demasiada, más de 4.000 seguras. Éramos poco personal, pero es lo que se pudo hacer hasta que llegó un momento que la policía directamente no hacía nada. Esta gente es de Funes, son todos conocidos, la policía que hizo nada. No nos cuidó ni a nosotros, al personal de seguridad privada que nos contratan, ni a la persona que está afuera.